Y ahora estamos con Ariel de The Ham, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pero, che, yo hablo español, che. No, me vas a andar hablando en inglés, hablando en cosa gringa, vamos a hablar en español. Vamos a hablar en español, que nos entendemos todos mejor. Pues este caballero que tenemos aquí es Ariel, desarrollador de The Ham, un juego indie que trata de una invasión alienígena que esclaviza a toda la humanidad y, si no me equivoco, es lo que ocurre después de la invasión, ¿verdad? Después de la invasión. Pues cuéntanos un poco la temática del juego, ¿de qué va? Básicamente es un juego de terror, o de horror, como le quieras decir. Horror. Según en qué idioma hablemos, que nos sitúa después de una invasión extraterrestre, alienígena, que fue repentina, muy rápida. Básicamente ellos hicieron lo que quisieron, ya son dueños del planeta. No hubo guerra, no hubo nada, no hubo resistencia. Fue llegar y besar. Llegar y a ver muchachos. Y nos ponen en una situación muy opresiva, muy opresiva, en la que el jugador se empieza a dar cuenta de muchas cosas, no quiero spoilear mucho, por supuesto, pero se empieza a dar cuenta de que quizás esto ya viene de hace mucho, que ellos, como en todo juego de terror o de supervivencia, uno siempre está tratando de esconderse. Bueno, acá no es tan así, porque ellos ya saben que estás ahí. Ya, ya. Ellos todo el tiempo saben dónde estás. O sea, que tú empiezas, cuando empiezas el juego, tú digamos que no sabes muy bien qué ha pasado. No sabes muy bien qué ha pasado, sí. No sabes muy bien qué ha pasado, sí. Tienes que ir descubriéndolo. No te preocupes que no te estoy contando nada que no puedas saber. Vale, vale. Hay mucho más. Exacto. Pero sí, sí, no se sabe, no se entiende muy bien. Uno enseguida empieza a darse cuenta de que te empiezas a olvidar cosas, que los extraterrestres te están haciendo algo, que hay algo raro de fondo. Y entonces, bueno, tú este juego lo concebiste desde el principio pensando en la realidad virtual. O sea, para ti este juego había que hacerlo sí o sí para la realidad virtual, ¿no? Sí o sí. Sí o sí. Te cuento por qué. Ajá. Cuando yo era chico, le tenía mucho miedo a los extraterrestres. Mucho miedo. Me costó... Sí, sí. No podía haber... Ahora lo digo con orgullo, ya no me importa. Pero... Me acuerdo que yo dormía y todo el tiempo pensaba que se metían en la habitación. Era una sensación muy fuerte. Por supuesto que las películas me traumaron, ¿no? Claro. Y siempre quise hacer un juego con esto y no vi juegos que realmente exploten esta temática. Ajá. Pero siempre sentí que faltaba algo. Porque, bueno, ustedes ya lo saben, no es lo mismo estar adentro que estar afuera. Evidentemente. Entonces, ni bien apareció el Oculus Rift. Fue donde yo dije, es el momento de hacer The Hams. Es el momento de hacer The Hams. Es el momento de hacer The Hams, sí. Y por eso en The Hams el enfoque es muy realidad virtual. Se puede jugar igual en un monitor sin realidad virtual, pero no es lo mismo. Pero entonces me imagino que el juego será, digamos, en plan lento. No es frenético. Exacto. No vas corriendo. Exacto. Es el juego ideal para ir pausado, saborear el escenario. Ver, fijarte en los detalles. Exacto. Ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. O escondido y de repente se prenden las luces y la acción es bastante lenta, ¿sí? Se mueven las cosas. Y si no fuese realidad virtual, quizás el jugador se aburre. Sí, es posible que sea el típico juego que lo estás viendo en el monitor y no terminas de meterte o de engancharte. Muchas veces... En cambio, cuando lo vives desde dentro es otra cosa. Tal cual. En el monitor muchas veces necesitas recursos como la música para mantenerte. Sí, para mantenerte dentro. O una cinemática. Pero acá vos estás en una situación lenta y no podés escapar. Salvo que te saques el casco y te vas... Entonces sí, hay mucha acción lenta. Yo trato de explotar mucho eso del timing de la realidad virtual. Por eso es que sí, el juego tiene muchas cosas, la mayoría o todas, pensadas para lo que es la experiencia de realidad virtual. O sea que entonces, la mecánica del juego, ¿de qué va? ¿Es un juego que tú lo consideras exploración, puzzle? Porque me has dicho que acción, por ejemplo, no hay. O sea, no luchas, no disparas. No, como un shooter no es. No es un shooter. No, no. Tiene bastante supervivencia como otros juegos, como por nombrar algunos The Forest, por ejemplo. Tiene supervivencia en el sentido que el personaje necesita... Tienes que esconderte, ir con cuidado. Tienes que esconderte. Y también hay cambios de gameplay. ¿Por qué? Porque los aliens, no se preocupen que no estoy diciendo nada, que no te puedan saber, pero los aliens empiezan a hacer algo con tu genética y empiezas a tener cosas con el espacio-tiempo... Bueno, una especie de poderes paranormales... Sí, o a veces para bien, a veces para mal y eso afecta como uno juega. O sea, es exploratorio, es exploratorio en lo que es el environment y es exploratorio en lo que es descubrir qué está pasando... Y resolución de puzzles, por ejemplo, para pasar por aquí necesito un objeto, necesito una... ¿De ese tipo? ¿Tan aventura? No. Pero sí va a haber situaciones en las que ellos te van a poner a prueba emocional e intelectual en la que vas a tener que andar resolviendo puzzles, pero así... Qué ganas tenemos de verlo. Y bueno, entonces, la campaña de Kickstarter no está yendo todo lo bien que os gustaría, pero... Y pongámonos en el peor de los casos, que no consiguiera que se financiara, el juego lo vais a hacer igualmente. Sí, por supuesto. El juego este es lo que yo quiero hacer desde... Desde siempre. Yo soy desarrollador del juego hace mucho tiempo, pero este juego en particular... Lo vas a hacer como sea. Como sea. Como sea. Si le tengo que salir a vender, no sé, paraguas, lo que sea. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y estamos. Igual hay otras puertas, no es que Kickstarter o morir... Sí, siempre podés buscar financiación externa, otro tipo de... Sí, sí, sí. El proyecto está gustando mucho. La gente que lo ve, para mí es genial, la verdad que no lo puedo creer. La gente que lo ve, se apasiona con el proyecto. Sí. Y sí, hay puertas. Lo vamos a hacer, no hay ninguna duda. Nosotros hemos tenido ocasión de probarlo hace un momento, y la verdad es que nos ha dejado alucinados la ambientación, a pesar de los problemas, porque tenemos un equipo que no tiene toda la potencia que debería. Y bueno, nos vas a contar la aventura que has tenido para conseguir este DECA2, porque el suyo estaba retenido en la aduana, y bueno, cuéntanos cómo lo has conseguido. Primero, me hicieron una entrevista de Epic, y desde Epic me llevaron a Oculus, salió un muchacho llamado Nate Mitchell, ni más ni menos, y me dijo, necesitás un DECA2, yo te lo doy. Me llegó hasta el beat, me dio el DECA2, y yo no lo puedo creer. Está en el Twitter, pueden ver la foto en el Twitter de yo totalmente sorprendido, mi cabeza explotando, y lo trajimos, y pudimos mostrar la demo, y la verdad que es genial. Pero tuviste que adaptar la demo al DECA2, prácticamente por la noche. Nosotros teníamos la demo para el DECA1, claro. Nosotros teníamos la demo para el DECA1, y yo anoche no dormí, una cervecita. Lo tuviste que hacer aquí, estar metiendo... Recién acabo de terminar la última compilación, antes de que vengan ustedes hace un rato, y bueno, parece que gustó igual, ¿o no? Sí, sí. Eso se llama stream programming. El juego tiene muchísimo potencial en cuanto a temas, ya con todas las optimizaciones para el DECA2, porque por ejemplo, no tenemos la cámara del DECA2, no hemos podido probar el posicionamiento, pero la ambientación del juego es que le pega, o sea, es un juego que yo creo que ha nacido para ser jugado en realidad virtual. Yo les prometo, chicos, que ni bien tengan la primera demo del DECA2, ustedes la van a tener. Te tomo la palabra, Ariel, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por probar todo. Ha sido un placer, y aquí, Ariel de Ham, realo virtual, desde la Gamescom. ¡Gracias!